La propuesta de un joven profesor japonés de economía en la prestigiosa Universidad Norteamericana de Yale. El tipo se llama Yusuki Narita, de 37 años. Ustedes saben que en Japón, contrario a lo que se habla en el mundo y eso, en Japón no hay sobrepoblación, sino que al revés. Hace falta gente. Hace falta gente en Japón. No le digas eso a los dominicanos. No le encantan ellos, se encantan ellos con otra gente. En Japón hay demasiada gente vieja. La población es envejeciente. Y poca gente es joven. Entonces, ¿qué pasa? Que hay problemas políticos y económicos con el asunto de las pensiones porque se están haciendo muchos préstamos para mantener a esa gente vieja que no están produciendo. Pero Ari, tú dijiste, tú sabes que aquí todos esos repueteros viajan pilas a Japón. Claro que sí. Nadie se queda. Pero desde que encuentre el dominicano un atractivo de dinero y vaina, que le abran la puerta de ellos poder enriquecerse para allá, mi amor, la vuelta va a ser. No, no, porque la puerta está abierta y siempre han comprado qué pasó, qué carro, vaina. Están abiertas para comercio, pero no le dan la facilidad. Tú no me estás entendiendo de que el dominicano pueda recibir allá. Sí, sí, ellos son cerrados con la residencia. Ellos son cerrados para que la gente viva en su país, ¿me entiendes? Si le dan la facilidad, el dominicano hace lo mismo que está haciendo en Canadá, hace lo mismo que está haciendo en Colombia, hace lo mismo, se queda. Y eso, que el pasaporte más fuerte japonés del mundo y la ciudad más moderna, me parece, y no me falo de lo mejor, es Tokio. Tokio. Está en Japón. Bueno, existen 195 países existen y tú con 192 países puedes viajar solo con el pasaporte japonés. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? El punto que el tipo se ha hecho viral porque él está proponiendo para resolver ese problema económico de las pensiones de la gente vieja, él está proponiendo un harakiri en masa de la gente vieja. ¿Qué es eso? Harakiri, eso es una palabra antigua de Japón, que era cuando los samuráis perdían su honor y se suicidaban. Sí, sí. Se mata lo que había adquirido. Espérate, espérate, él está pidiendo, proponiendo entonces. Que ellos mismos se maten. Una extinción de esa población envejeciente de Japón. Sí, que se la lamban. Porque ellos dieron su vida por Japón, por el desarrollo de Japón. Porque ya ellos no están produciendo y están llevando al país a una crisis. A la quiebra. Se lo están comiendo. Que maten a los viejos, oigan. Mira, Harakiri es una práctica muy vieja, pero déjame decirte algo. Mira que es lo que pasa. Con el asunto de que ellos deberían abrirse más como país y contratar manos de obra joven para que incentiven la economía a abrirse más como país. Porque ese ha sido el problema de Japón por la historia siempre. Y que siempre han sido racistas, han sido racistas y han sido clasistas. No, y que ellos son muy ellos, no permiten que otras culturas y otras etnias se mezclen con la de ellos. Oye, un japonés odia a un chino. Mira. O sea, los odia, los discrimina. Eso es tendencia mundial. Sí. Porque eso es lo riendo. Ni coreano, ni chino, ni japonés. Mira qué pasa. Por ejemplo, es Harakiri. Que si ven a llagas de estripador, ese es el método que usa, que saca una parte del abdomen. Puede ser un órgano vital, lo que sea. Y eso lo hacen los ejércitos en la momificación. Lo que pasa es que Japón llegó a una época, hubo una guerra oriental en la que Japón tenía menos recursos de armamento. Y cuando se enfrentaba a la primera línea, todos los de la primera línea, perdían los combates. Entonces, los que quedaban detrás eran los que menos aportaban en la guerra. Y como sacrificio hacían el Harakiri. Entonces, eso, quieren hacer eso ahora, pero que eso no se puede. Bueno, bueno, bueno. Las loqueras de Bitby Rafael. Y ese japonés está loco, loco, loco. No, 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 no. Mejor que maten a tu abuela. Yo hago Harakiri. Bueno. Yo hago Harakiri con un chicharrón. Bueno, las loqueras de Bitby Rafael. Señores, ganan 400 mil euros con un cupón de la ONCE. Eso es la Organización Nacional de Ciego en España. ¿Verdad? Entonces, no lo pueden cobrar el cupón. Espérate. Una persona ganó 400 mil euros y no puede cobrarlo. ¿Por qué? Y yo les voy a explicar por qué no lo pueden cobrar. No lo vio. Pues resulta, la familia ha iniciado un litigio contra la Organización Nacional de Ciegos Españoles porque el cupón no ha podido ser cobrado. El motivo es que la persona que acudió a reclamar el premio, ¿verdad? Está inscrito en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego. Mira qué es lo que pasa. Es vicioso. Es vicioso. Es vicioso. La persona no puede jugar por ley. Entonces, oye, ¿dónde está el lío? Oye, ¿dónde está el lío? Quien juega el número, ¿verdad? Ajá. Es una señora, una madre. Entonces, ella le da el ticket a su hija como regalo para que vaya y lo cobre. La hija le da el ticket al marido de ella para que vaya y cobre el premio. Entonces, cuando el marido va a cobrar el premio, el marido es el que está en el listado. Tiene una restricción. Una restricción, sí. Entonces, esa restricción dice que si tú estás ahí en esa lista, tú no puedes cobrar un premio. Y es verdad. Entonces, ellos lo que hicieron fue que le hicieron firmar al tipo unos papeles. Dicen, ah, mira, que te vamos a dar el premio. Entonces, los papeles decían, lo hacían firmar de que él era el dueño y que él había jugado el ticket. Inmediatamente, ya. Lo trapocian. Lo trapocian. Entonces, inmediatamente él jugó el ticket, ¿verdad? Que él firmó eso. Entonces, ya no se le puede dar el premio a él. Pero eso está bueno que le pase a esa vieja porque los premios no son transmisibles. Usted no puede mandar a nadie a cobrar por usted. Si usted lo jugó, si la vieja fue a la banca y jugó su número, ¿por qué ella no puede ir a cobrar su cuarto? O sea, gente vieja. Que vaya acompañada es otra cosa. Está bueno. Sí, entonces, Rebú ahora porque ellos están demandando la vaina esa. La tipa que vendió el número, ella admitió que quien jugó el número fue la señora. Pero entonces ahora, después que están en proceso y vaina, ella ahora se está echando para atrás y dice que no, que no fue ella, que es un Rebú ahí y no le quieren dar lo cual. Bueno, las loqueras de Beat by Rafael. Araquiri con el tipo. Araquiri. Dale, dale. Señores, el hotel más antiguo del mundo, ¿cuántos años ustedes creen que tiene este hotel funcionando sin parar? ¿El hotel más antiguo del mundo? Sí. No era el hotel de California, de los fantasmas. Cien. Cien años. Doscientos años. Doscientos años. ¿Cuál? El hotel más antiguo del mundo, ¿cuántos años tiene laborando sin parar? Sin parar, debe tener algunos seiscientos años. Seiscientos años. Digo yo, sí, sí, claro que sí. Dos mil. Porque cuando en la época de la colonización ya había un hotel en España. Bueno, sí. Si no vamos a Transilvania, ¿dónde está el hotel Transilvania? Ese bien viejo. No, no, dos mil y pico años porque Jesús nació en el hotel Pesebre. ¡Eso! Yo creo que mil años porque en la antigüedad habían hostales. Hostales. Sí, son tipo de hotel, pero tipo casita. Bueno, mi gente, miren, el hotel más antiguo del mundo lleva mil trescientos años abierto. Entonces resulta, miren, que ese hotel son cincuenta y dos generaciones de la misma familia. Han dirigido el Nishiyama Onsen Kyunkan a dos horas del Monte Fuji en Japón, en la región montañosa de Akaishi. Bien. Cincuenta y dos generaciones. El mismo trabajo, el mismo trabajo. Tú le dejas tu trabajo a tus hijos, los hijos a los nietos, cincuenta y dos. Ay, Dios mío. O sea, ¿estamos hablando de cuántos años? Mil trescientos. Relevando ese trabajo ahí. Relevando ese trabajo. ¡Guau! Allá nos aparece gente que digan, papi, ya yo no quiero ser lo mismo que tú. ¿Y cómo se llama? Dinastía Hotel. Dije el nombre ahí, Onsen Kyunkan. No, 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 no. Next Generation Hotel. Ahí está bueno, ahí está bueno el nombre. Entonces la nueva generación va. La generación que viene. La familia sabe que Nakan puede pintar a los muchachos, va a trabajar en el hotel. Ya. Va a tener trabajo tranquilo la familia. Yo sí te dejo totalito. Bien. Entonces. Hoy te voy a llamar. Yo sí te dejo totalito. Ay, Dios mío. La noquera de Beep by Rafael. Esta noticia es locas. DJ, ponme una musiquita ahí, los expedientes X bajitos ahí. Bien, bien, bien. Vamos a dar alguna noticia, algunas cosas interesantes aquí. Bien. Dale. Bueno, bien. Señores, Elia Ivanov fue un científico ruso que en el 1910 se hizo la pregunta, ¿qué pasaría si lográramos tener bebés entre monos y humanos? Yo te digo lo que pasa. Sale igualito a lluevera. Aquí, diablo. Sale igualito a lluevera. En ese caso se dio con Chicho Severino. Con Chicho pasó ya. Y mira, su auto como está. Igualito a su auto. Mi abuela me dijo que mis ancestros tenían relaciones con los monos. Yo le creo. Allá en África. Allá en África. Sí, sí. Tú estabas más avanzado que aquí. Yo tengo sangre de mono. Estabas más avanzado que aquí, porque aquí lo hacen con burra. Sí. Ah, es verdad. Pero, ¿qué pasaría? ¿Se ha dado eso el caso de...? Bueno, el tipo, Elia Ivanov, ¿verdad? Ajá. Ese tipo duró 14 años tratando de encontrar apoyo para que le financiaran ese experimento. Y resulta que él encontró apoyo en el 1924 con la Unión Soviética. Ellos le dieron lo cuarto para que hiciera eso. ¡Encontró apoyo! Le dijeron, aquí no lo hagas, vete para África, hace tu vaina. Pues el tipo fue a África y ella inseminó muchísimas monas con semen de hombres. ¿Qué pasó? El experimento no tuvo éxito. ¿No? No se preñaron. No, es que el ADN de cada uno es diferente. La información genética es diferente. Hay similitudes, pero no empatan. Eso es, imagínate. Entonces, el tipo volvió para su país de nuevo, después de varios años derrotado. Entonces, el tipo se le ocurrió la brillante idea, coño. Pero vamos a hacer el experimento al revés. Vamos a coger semen de mono. Vamos a coger semen de mono. Vamos a buscar mujeres. Vamos a inseminar con esa vaina a ver si quieren preñar de mono. Y de ahí salió la monosílaba. No, en serio. ¿Y qué pasó? ¿Funcionó? Entonces, resulta que supuestamente, entre comillas, supuestamente, antes de que comenzaran los experimentos, el mono que él tenía como semental, y tenía cinco mujeres para cuápetir, el mono se murió antes de que pudieran iniciar. De ver los hijos. Antes de que, no, antes de que comenzara el experimento. Supuestamente, supuestamente. ¿Tú sabes qué es? Bueno, tú sabes que yo veo algunos videos de así, que andan en las redes de animales teniendo sexo. Y yo veo que el semen del mono es muy pesado, como muy espeso. ¿Espeso? ¿Y qué diablos buscas tú viendo esos videos? No, no, pero esos videos, ¿eh? Maestro, pero diga si algo. Yo siento que ese, ¿eh? Como que entonces, para llegar a los ovulos, no va a tiempo. Para esos esperma llegar a esos ovulos, porque yo lo encuentro muy pesado. Son guajados. ¿Eh? ¿Tú sabes cómo sería? Ese semen del mono. Hay que echarle una agüita. Y tres en uno, para que floje. ¿Cómo sería el canal 17 de los monos? ¿El canal monográfico? Lo que sí es que la forma del desarrollo sexual, o sea, de la ejecución del coito, la relación. Somos muy parecidos a los monos. La misma, la misma. El mono pilonea como un hombre, normal. Y se masturba también. Y se masturba igual, pero el piloneo, el rejuego de tu cintura y toda la cosa, igual que el humano. Y que no besan, es lo único. Sí besan. Dan, dan lengua a los monos. Sí, sí besan. Tú has visto esa, ven, vengan, vengan, vengan. Sí. Sí besan, seguimos. Señora, vamos a seguir. Déjamela ahí la musiquita. Bien, bien, bien. Señora, ustedes saben lo que es el reloj del fin del mundo. Es eso. Coño, man. ¿Qué fue eso? Azotado, azotado. Azotado, azotado. Miren, el reloj del fin del mundo es un reloj conceptual, ¿verdad? Es un concepto. Que fue creado por los científicos. Esos científicos que participaron en el proyecto Manhattan. El proyecto donde se creó la bomba atómica y eso. Este es un reloj conceptual que tiene como fin marcar la hora del fin del mundo. ¿Cómo? Sí. ¿Por dónde vamos? ¿Qué hora es? Entonces, para que ustedes entiendan, verdad, las 12 de la noche en ese reloj es el fin del mundo. Las 12. Cuando llega a las 12, ahí murimos todos. Cuando el reloj llega a las 12. Hay un cataclismo. Entonces, ¿en qué se basa este reloj para avanzar el tiempo o para retrocederlo? Se basa en posibles guerras, cuando las tensiones entre los países están fuertes. Se basa en pandemias. Se basa en ese tipo de cosas. ¿Tú me entiendes? Bueno, estamos cerca. Pasó una pandemia y hay rumor de guerra. Era amenaza de guerra. Bueno, pues resulta que el reloj durante todos estos años, lo más cerca que había estado, era a 15 minutos de la medianoche. Ajá. Entonces, resulta que ahora el reloj adelantó y está nada más y nada menos que a 90 segundos. ¡Ay, mi madre! ¡Del fin del mundo! 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 ¡Y qué pila del diablo es ese reloj! Entonces, vean que ¿cuántos años equivale un segundo del reloj? No, porque depende de lo que esté pasando. Esos científicos sabrán cómo ellos avanzan o los retroceden. Dios mío, quítale la pila. ¡Ajá, por favor! 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 ¡Con placa! Hay que traer ese tema. ¿Por qué eso no existe? Antes que se acabe el fin del mundo. La semana que viene vamos a hablar, entonces. Loco, tú duermes bien. ¿De por qué tú buscas esa vaina? Yo no estoy tranquilo. La felicidad mía es que este mundo se va a morir. No soy yo solo. Un amigo mío. ¡Y el mundo entero! ¡Yo estoy feliz! Es verdad. Es verdad. Metro, nos vemos ya. El mundo se acaba. ¿Para qué se muere? ¿Es lo que este mundo se va a morir? Bueno, el amigo mío se llama El Mundo. Él verá su fin cuando vea su reloj, entonces. Bien. No sé si la vieron. El tiempo atrás estaba sonando mucho, que es con Leonardo DiCaprio, que se llama como No mires hacia arriba. Ah, sí. Ah, sí. Yo la vi. De que el mundo se iba a acabar, que había un meteorito que estaba cayendo, iba a durar par de días cayendo, todo el mundo lo veía, y el mundo se iba a acabar. Pero entonces, ¿nadie le hacía caso a eso? Todo el mundo estaba como que nada. Yo no lo he visto. Yo le he corrido, porque yo le he corrido porque pienso que es aburrida. Es verdad. Ya, me pasó igual. No, es una buena sátira de cómo son dos científicos ellos que están tratando de explicarle al mundo, que el mundo se va a acabar y nadie le está haciendo caso, todo el mundo en Tito, Iván. Las gallinas siempre han sabido eso. Las gallinas. Mira, tú hablando ahora de no mires hacia arriba, las gallinas siempre han estado pendientes que el mundo se va a acabar. Y los puercos también. No, pero que el puerco no tiene cuello para mirar para arriba. Por eso mismo, no miran. No se nos miran hacia arriba. Doña Jicotea, de vez en cuando saque el casco, pero no miran para arriba. O sea, bueno, Beat by Rafael ha traído sus loqueras finalmente, mi hermano, si tiene algún dato final aquí. La última, la última. La última. Venga. Bueno, deja la idea a música, porque esta vaina es rara. Sí, sí, sí. Señora, una tipa compra un llavero en Alice Press y le llega seis años después. Un llavero en Alice Press. Ah, pues también seis años después. Seis años después. ¿Ella cambió de casa ya? En Tortuga ya, ¿por qué lo mandaron? Si me llega seis años después, yo le pido a mí, mínimo, a esa compañía, cómprame la casa ya. Es que entrega, de esto es tu calla, es que entrega se llama babosado. Babosado. Yo pido en Alice Press que la cosa llegan antes del tiempo. ¿Qué pasó? No, la chamaca pidió un muñequito, un muñequito de Harry Potter, de Draco Maif. Ah, espérate, eso. Es yo, como se dice. Marfoil. Gracias, gracias, no lo voy a repetir. Sí, yo fanático. Me quedo con ellos. Resulta que le llegó seis años después, muñequito. Entonces, entre alguno de los comentarios de la gente, ¿verdad? Dice uno de los comentarios de una tipa, dice que a mí me pasó lo mismo. Dos años después, de terminar una relación, me llegaron dos collares de corazón. ¡Oh, de diablo! Que se lo iba a regalar por San Baletín y nunca llegaron. Dos años después le llegó. ¿Qué vaina, eh? Porque se ajunta con el tipo. Entonces, cuidado, a comprar por Ali Express. ¿Tú pides por ahí? ¿Por ahí me llega todo bien? No, es por Ali, va, va. No, Ali Express. Yo pido yo. Porque Alibaba es mayorista. Yo pido por Alibaba, yo pido por Alibaba. Yo por Ali Express. Y yo aquí iba a pedir tres micrófonos de estos que salen bien baratos. Yo, sí, porque tiene buen precio, porque eso es de China. Yo pedí un masajeador que yo lo vea aquí con 4.000 pesos y ya me ha costado 3 dólares. Ahora sé yo que los consoladores masculinos se llaman masajeadores. ¡Ay, mi madre! Yo pedí un préstamo del Banco de la Vivienda y estoy esperando hace nueve años. Bueno, bueno, háblame de Piscitec, mi canchanchan vecino, Big Bear Rafael. Señores, síganos en Instagram, por favor, en arroba Piscitec RD, allá la imprenta, donde hacemos todo tipo de personalizados, artículos promocionales, etiquetas para productos, letrero, vallas publicitarias, diseño gráfico, de todo, allá usted lo puede encontrar. Tenemos nuevos servicios, tenemos nuevos servicios de impresión DTF, la gente que imprime en DTF. ¿Cómo, sí? ¿Qué es eso? DTF es un tipo de... Tipo de impresión. Un tipo de serigrafía digital. La gente que imprime en DTF saben de lo que yo estoy hablando. Sí, DTF. Allá tenemos la fuente de apertura de a 450 pesos la yarda de impresión. Quién sepa ya que estamos imprimiendo HD, bacano, y entregamos rápido. ¡Atención, mi amigo El Gay! Aquí está a cuatro y medio la yarda. ¡Sí! ¿Qué número? Sí, escríbanos en WhatsApp al 809-834-0814. Ya ustedes saben, 809-834-0814. Y doy fe y testimonio de que las impresiones que se realizan en PixiTech es una cosa high definition. Bueno, te lo digo yo. Te lo digo yo que yo bailado. Ah, bueno, tú sí sabes cómo se ve. Gracias, vecino. Un saludo para Mami Angie que está en sintonía. Dice que tampoco le gustó el tema de Arcángel de Mami Angie, me está diciendo. Es la apoyadora. No, no, la esposa de Mami Angie. Ah, Mami Angie, Mami Angie, no escucha esa música. Es una creativa, una creativa natural. ¡Oye, Mami Angie! ¡Ay, ay! Ya tú que dejamos este piqui. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos! Durmo 98, desde ahora en tu radio, los hijos de tuta, asquerosamente pegado, asquerosamente pegado. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!